Hora de presentarle lo que está pasando en diferentes sitios del territorio nacional, las noticias al momento aquí en HRN, la voz de Honduras y PSI, que ha pasado con el escándalo del Instituto Hondureño de Seguridad Social, en uno de los tantos juicios que se sigue a exfuncionarios que prestaron servicio en el Instituto Hondureño de Seguridad Social. Ricardo Zelaya Amplía, buenas tardes. Muchas gracias, Rosendo, compañeros televidentes de la tarde, oyentes de HRN, la voz de Honduras. Ya, Rosendo, con la capacidad ya de confirmar a través de esta pasa de radio y también en este canal, ya ha finalizado la audiencia inicial en contra de estas 15 personas vinculadas en este escándalo del Instituto Hondureño de Seguridad Social, 144 proyectos, los cuales, Rosendo, se denunció a través del mismo Ministerio Público la utilización de la cantidad de dinero, lo cual eran destinados directamente a la remodelación de, tal, mejor dicho, los centros hospitalarios del Instituto Hondureño de Seguridad Social, que trasciende más de 158 millones de lempiras. Ya en este momento, repetimos, nos han confirmado, ya la jueza ha tomado la determinación que de los 15 imputados cuatro van a prisión. Se trata de Alejandro Joya Fajardo, Wilmer Rolando Polanco, que es su gerente nacional de ingeniería y mantenimiento del Instituto Hondureño de Seguridad Social. Junto a esta persona, ya también, Rosendo, Oscar, Guerra, Ocampo y Alex, Emilio, Roín. Son las cuatro personas que nos han confirmado en este momento, ya una fuente de entero crédito, ya ha finalizado esta audiencia, porque aún se encuentra la jueza al interior y están a la espera de la llegada de los miembros de la Policía Nacional, los cuales estas personas van a ser detenidas. Inmediatamente aquí los jugadores de corrupción, luego de finalizar esta audiencia, Joya Fajardo, Alejandro Joya Fajardo, quien también era ex supervisor de obras civiles y administrador del Hospital Regional del Norte, es otra de las personas que aquí están enviando a prisión. De los 15 imputados, en este caso, del Seguro Social, de los 144 proyectos de remodelación del Instituto Hondureño de Seguridad Social, van de otras personas a prisión. Esto es lo que ha tomado la determinación por parte de la juez en esta audiencia. La lectura de esta audiencia inicial que inició a las 10 y 30 de la mañana y en este momento está finalizando acciones juzgadas de corrupción. Esta es la información, Rosendo, que podemos tragar a esta hora de la tarde para todos los televidentes de la tarde y que se ha ido y antes de HRN, la voz de Honduras.